Fanny, ¿a quién le vas tú a la Jerica o a los Chivas o a ti? A Santos. ¿Cuándo llegas de Zacatecas? Recién llegué la semana pasada, pues mucho trabajo, gracias a Dios. Ya andaba por mi productor, Sergio Ibarra. Bueno, y otra semanita más estaremos aquí, trabajando en otros proyectos. ¿Cómo te ha saltado este sol abrazador? Muy caliente. Te hice mucho, mucho. ¿Ya terminaste la producción de este disco? ¿Cuántos temas vienen? Ayer la terminamos y son cinco canciones de las cuales tú eres un compositor de la Campos Michoacanos, muy bonita. Muchas gracias por tener en mi talento. De antemano, muchas gracias, ya la escuché, la presentábamos hace rato allá en la televisión y te quedó muy bonita. Te felicito, Campos Michoacanos, gracias por grabarme este tema. Claro, y está otra también del señor Salvador Cerna del Río, que es Te Quiero, Te Quiero. Muy buena. Y, pues también otra, gracias a Tulia, le mando un saludo. Ella es colombiana y radica en Alemania, le agradezco fijarse en mi talento también. Y ahorita les cantaremos una canción que ella me envió. Cántanos, no, una, dos, que tres, sí, porque ya tenemos el discurso, también nos han pedido el hombre con estos muchachos de la sierra. En un momento complaceremos allá mis amigos, de Carnitas, allá la está aquí con nosotros, Honey Love, desde Zacatecas. Que venga la música, cántanos algo. Claro que sí, con mucho cariño para ustedes. Tú me juraste un día que me amabas, que si ni tú no eras nada, que morirías por mí. Pero ya veo que jugaste con mi cariño, me dejaste como un niño, sin dormir en madrugada. Eres malvado, tú no tienes corazón, vas por ahí sin razón, dañando los sentimientos, cruzando de viento en viento, sin razón. Ay, qué dolor, no tengo amor, yo perdí lo que tenía, sin motivo y sin razón. Quiero volar, quiero volar y así llegar, para encontrar quien me quiera, así como yo soy. Me da el valor, me da el respeto y el cariño, que me quiera como un hombre, cuando ama a una mujer. Tú me juraste un día que me amabas, que sin mí tú no eras nada, que morirías por mí. Pero ya veo que jugaste con mi cariño, me dejaste como un niño, sin dormir en madrugada. Eres malvado, tú no tienes corazón, vas por ahí sin razón, dañando los sentimientos, cruzando de viento en viento, sin razón. Ay, qué dolor, no tengo amor, yo perdí lo que tenía, sin motivo y sin razón. Quiero volar, quiero volar y así llegar, para encontrar quien me quiera, así como yo soy. Me da el valor, me da el valor, me da el respeto y el cariño, que me quiera como un hombre, cuando ama a una mujer. Ay, qué dolor, no tengo amor, yo perdí lo que tenía, sin motivo y sin razón. Quiero volar, quiero volar y así llegar, para encontrar quien me quiera, así como yo soy. Me da el valor, me da el respeto y el cariño, que me quiera como un hombre, cuando ama a una mujer. Mágica, donde pues también llega a toda la comunidad, el bello programa, la hora del compadre May, para todos los radioescuchas. En este programa tan conocido, Paso del Norte, un placer poder estar aquí y obviamente poder proyectar parte del trabajo que venimos relacionando. Lo que venimos proyectando el día de hoy, lo que es la presentación de Franny Love, ya culminando su producción 2019. Qué bárbaro. Hablaba yo de este tema, ¿de qué no es este tema bailar de sabroso? Es una canción de la autora y compositora colombiana La Negra Tulia, una persona, se le conoce como la Guarachera de Colombia. Es la que quedó después de Celia Cruz. Le enviamos un saludo. Ella radica en Frankfurt, Alemania, y ella pues está en comunicación directa con la empresa de Ibarra Promotion y al estar escuchando parte del ramillete de artistas a los cuales representamos, le llamó la atención la manera de cantar de Fanny Love y dijo, tengo temas para Fanny, ponte en contacto con ella para ver si puede interpretar algunas de mis letras. Y hoy aquí ya una realidad. Qué bárbaro. Muy bonito tema. Ella nos va a cantar uno, uno que dos, que tres temas más, claro que sí. Pero antes quiero mandar un saludo a mis amigos allá de Llanterra, Dani, Lázaro Cárdenas, ya venida Anáhuac. Gracias. 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 Gracias.